La entrevista a la carta. Nos acompaña el vicepresidente de la FENOCIN, Jatari Sarango. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Acaban de llegar a importantes acuerdos, entiendo. ¿Cómo está? Y en toda la audiencia de este medio de comunicación. Cuéntanos. Mil disculpas por el retraso. No se preocupe. En reuniones. Sí, como es de conocimiento público, el día de hoy se van a firmar de las cinco mesas que están previsto. Y bueno, de ello, de las cinco mesas, desde la mesa uno, que es banca pública y privada, le comentaría que hay un avance de ochenta por ciento de resultados. El veinte por ciento todavía no se da. En la mesa de de banca banca pública y privada, este, ahí ya hay resultados, pero todavía no ha ejecutado el gobierno. En el tema de combustibles iba a hablar que hay un ochenta por ciento por rectificar. Ya. En el tema de combustibles ya hay un resultado de ochenta por ciento, y en tema de banca pública y privada, el gobierno también ha dado moratoria y condonación de cincuenta y ocho punto ocho millones dólares, pero queremos que eso se ejecute ya a a quienes realmente necesitan o están afectados. En el tema del control de precio, en eso todavía no hay acuerdo, sin embargo, nosotros como movimiento indígena en este tema del control de precio, hemos dicho que el gobierno puede seguir todavía analizando hasta que cumple los noventa días. Adicional de eso, en la mesa de momento productivo, igual, no hay en su totalidad, pero hay algunos acuerdos, ¿No? Que podemos hasta en la tarde tener algunos resultados. Ahora, ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Están las bases del movimiento indígena conformes con estos acuerdos que usted acaba de mencionar que se están alcanzando? A ver, la gente lo que salió durante esta movilización. Ajá. Salió frente al alto costo de la vida. Y usted sabe que en este momento pues la inflación está a un cuatro por ciento y la canasta básica familiar pues realmente igual sigue subiendo, han subido los productos de la tienda, mientras que los productos del campo aún todavía siguen precarias, y frente a eso, nuestra resistencia ha sido que fije el control de precio. Ajá. Y frente a eso, pues, no hay resultados, y creo que en ese sentido, pues, hay que realmente, yo diría que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. O de lo contrario, ¿Está el movimiento indígena organizando nuevas movilizaciones? ¿Cómo se ha denunciado? Eh, hasta el momento no podría decirle que todavía no se ha decidido, hay vocerías desde las organizaciones de base que quieren salir, sin embargo, nosotros hemos dicho, tenemos que cumplir los noventa días. Luego de los noventa días analizaremos de manera conjunta, tanto con la CONAI, con la FENOCIN y la FEINE, muchos desde el gobierno también han dicho que las organizaciones están divididas, no estamos divididas, hay divergencias. ¿Pero cómo es el accionar? ¿Está cada una de las organizaciones indígenas participando por separado, están buscando acuerdos para sus intereses particulares, o están concentrándose juntas para definir en qué vamos con el gobierno, en qué nos suponemos? Bueno, hasta el momento, hay la participación mutua de las de las tres organizaciones en conjunto, están los técnicos de cada organización, están los dirigentes, estamos ahí participando, y realmente, pues, como digo, hasta el momento, no hay ningún tipo de división, no hay nada, más bien nos mantendremos unificados porque lo que salió, o lo que pasó durante la movilización es realmente frente al alto costo de la vida. Pero. Pero. Frente a eso vamos a defender. Pero, por ejemplo, usted dice estamos unidos, estamos de acuerdo, seguimos dialogando porque se plantearon noventa días, ¿no? Para para dialogar. Ahora, hay dirigentes como el de la FEINE, Samuel Lema, que había advertido que si hasta la fecha anunciada no hay respuestas del gobierno, el diálogo se podría romper. Si hasta el día nueve, dijo, no existen avances, ¿tendrá sentido seguir dialogando? Se preguntó. ¿Cree usted, entonces, que que no hay una división? Si por un lado, ya se había acordado que habían plazos establecidos, se había previsto noventa días, ¿por qué? ¿Cuál es la situación? En un momento dado, si hubo este tipo de criterio, así como dijo Samuel, como todos hemos mencionado, de que si no hay resultados hasta el nueve de este de de este mes, en este caso hasta hoy, pues realmente tendremos que tomar otras acciones un poco más drásticas porque realmente no había resultados en ninguna de las mesas. Pero ¿Cree usted que se puede dialogar cuando están cuando por medio hay amenazas como la que usted acaba de plantear en este momento? Bueno, no es amenaza, creo que el derecho a la resistencia es un derecho y frente a eso tenemos que basar como toda persona, ¿No? Pero usted está diciendo si no se logra, pues vamos a tomar medidas más drásticas. A ver, hasta estos días que han pasado más de cincuenta días de de conversación, diálogo, análisis técnico en las mesas, no había resultados, sin embargo, en estos últimos días o en estos últimos minutos como que está fluyendo a resultados desde el gobierno, quizá no el cien por ciento, pero un cuarenta o un cincuenta por ciento hay respuesta, esperemos que en su totalidad se dé estos resultados, porque si bien es cierto, hasta este momento, pues como digo, hay mesas que se hay acuerdo, por ejemplo, en el tema de la focalización de de combustibles, hay un avance de ochenta por ciento, y eso creo que es importante, ¿No? Y hoy se cerró también, ¿No? La la mesa de energías y recursos naturales, ¿No? Que estaba liderada por los ministros, el ministro Vera, de energía. De cerrar no se cierra, esta mesa va a seguir discutiendo como con todas las mesas, pero sí se va a dar una declaración. Pero si se acaba, acá tengo un tuit que se acaba de firmar un acta, ya, entonces supongo que está cerrada. Es una acta, sí, de nuestra parte está cerrada, pero de parte del gobierno no está cerrada, tiene toda esa disponibilidad para poder mejorar las acciones, en este caso, las demandas que está poniendo el movimiento indígena hasta que se cumpla los noventa días. Luego de los noventa días vamos a hacer un análisis mesa por mesa, caso por caso, y frente a eso haremos un pronunciamiento de manera conjunta junto con las con la FEINE, con la CONAILA, y la FENOCIN. Yo le agradezco muchísimo, Hatari, por habernos acompañado. A ti, muchas gracias y a toda la audiencia, un abrazo. Buenas tardes y un buen fin de semana. Hatari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN.